En cualquier sitio en el planeta fútbol, un derbi es un derbi. Un partido que encierra 90 minutos de pasión, de alma, de coraje, de noche sin dormir. Seguramente que, al ser en la última categoría del fútbol más modesto, todo sea más superlativo y, ajetivizar algo así, se quede corto. Las mesas y mota del cuervo están separadas por apenas 20 kilómetros, mientras que sus equipos no podían estar más juntos antes del partido, iguales a puntos, o liderando la clasificación. Y ello se siente desde el inicio, porque el grito de guerra puede ser hasta el primer gol del partido. ¡Vamos, chavales! Estamos en casa y va a venir mucha gente al menos. ¡Vamos a la guía, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Ya estamos acá, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡A nuestro trabajo de equipo, y confiando en todos los compañeros que tenemos para salir! ¡Vamos! ¡Una, dos y tres! Un espectáculo que no se quiere perder nada, mayores, pequeños, amigos, un chaval que es un crack, capaz de ver el partido y a su Madrid, bueno y algún amigo que otro peludo. El fin del primer acto llegó con tablas en el marcador, pero para tablas, las que tienen los entrenadores durante el descanso, la juventud frente a la veteranía, el nervio contra el descanso, pero el mensaje es el mismo al fin del chaval, ganar. Bueno, en viento como están los vestuarios y la cara de algunos jugadores, me voy a a la zona mixta, a conocer opiniones. Yo creo que estos dos equipos están para ascender, están ahí arriba. Y para la zona supone un atractivo importante en cuanto al fútbol, aparte del hambre que hay de fútbol en directo, pues no tenéis que ver nada más que la gente que ha venido a ver este partido. Un partido bastante emocionante, de momento 0-0 en el descanso, ya veremos a ver qué pasa al terminar. Este partido en las mesas y a ver si puede meter uno en las mesas y a ver si puede meter uno para atrás, para que siga el primero. Un día muy importante, la verdad, porque es un día en el que disfrutamos de la competencia sana entre vecinos, como es las mesas y embustar el cuervo. Compartimos partido con muchos amigos y además es un día donde yo creo que el deporte triunfa, las gradas se llenan, los pueblos se movilizan y vemos cómo el deporte termina uniendo comarcas y trabajando por objetivos comunes, que al final es el poder tener ocio y deporte en nuestra zona y en nuestros pueblos. Pues es un duelo, un derbi interesante, importante, de rivalidad como Carcal, nos estamos jugando el liderato del grupo y en definitiva pues eso, fomentar el deporte, apoyar el deporte, apoyar el fútbol. Lo que pasa es que tiene que haber lineares porque están pitando cosas los árbitros que no tienen que pitarlas ni para uno ni para otro, pero a mí me parece que esto es bueno para todos los pueblos porque se hace amigos y ya nada más no puedo hacer ni sin más. Yo cuando era presidente estaba en la otra categoría como las motas, pero había lineares y a ver lineares me parecía mucho, mucho mejor que esto, mucho, porque esto se tira uno y parece que lo han matado y ala, penalti, eso es engañar al árbitro. Bueno, pues es verdad que intentan engañar al árbitro. Al fin y al cabo es una persona que está sola con 22 jugadores más todo el banquillo más todo el público que incluso se le puede echar encima. Pero ahí está, el comité técnico de árbitros de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha siempre al pie del cañón. Llegados a este punto hemos quitado más de 30 cortes, ya que todos eran tiros libres directos que generaban más tensión que peligro. Y es que los campos de tierra tienen polvo en el aire que lleva magia. esa magia que se llama Gol. El club deportivo Las Mesas y la unión deportiva Mota del Cuervo disputaron un partido de gran rivalidad y deportividad absoluta, de esos que los campos de tierra guardan entre sus chinas sutilmente, para quienes aún deciden dejarse la piel y nunca mejor dicho, por su escudo, por su pueblo.